Dice, ser las matrices A igual a 3, 1, 1, 3, 1, 0. B igual a X, Y. C igual a 1, 1, 0. Y D igual a Z, Z, Z. Z, Z, Z top. Vi un grupo que había. Z, Z, Z top. Dice, calcule X y Z sabiendo que A por B es igual a 2C menos D. Pues tú te coges tal y como está y lo pones y lo operas. Y a ver lo que sale. Sería 3, 1. 1, 3. 1, 0. Por B que es X, Y. Igual a 2 por C. 2 por 1, 1, 0. Menos D. A ver lo que sale. Vamos a ver. Esto sería. 3 por X más 1 por Y. 3X más Y. 1 por X más 3 por Y. X más 3Y. 1 por X más 0 por Y. X. Ahora, 1 a matriz por un número es multiplicar cada elemento de la matriz por ese número. Esto sería 2 por 1, 2, 2 menos Z. Sería 2 menos Z. 2 por 1, 2 menos Z. 2 menos Z. Y 2 por 0, 0 menos Z. Menos Z. Quiero ver cómo resuelvo eso. Hombre, se iguala, pero... ¡Ah, amiga! A ver, lo voy a poner aquí en secuetito. ¿Me queda? 3, no. 3. 3X más Y. Igual a 2 menos Z. X más 3Y. Igual a 2 menos Z. Y X. Igual a menos Z. ¿Cómo hago yo ese sistema? ¿Me lo invento o qué? Si X va a menos 3, ¿a dónde tienes algo más? Hombre, un montón. Porque donde pone X, pongo menos Z. Sí, por eso. Y me queda menos 3Z más Y igual a 2 menos Z. Y menos Z más 3Y igual a 2 menos Z. Y ya tengo el sistema, un sistema de dos igualaciones o dos incógnitas. Muy fácil. Este es facilito. ¿Cómo lo resuelvo? Yo lo voy a hacer por igualación. Si, en plan, multiplicando el de abajo por menos Z... No, no. Mira, la de abajo, menos Z con menos Z, ya se va. Lo veo, ¿no? Sí. Porque da menos Z pasa aquí en Z. Queda 3Y igual a 2. Y igual a 2 tercios. Y ahora sustituyo arriba, me queda... Menos 3Z más 2 tercios igual a 2 menos Z. Vamos a ver. Yo soy mucho uno. Menos Z lo paso para acá sumando. Me queda menos 2Z igual a 2 menos 2 tercios. 2 menos 2 tercios. 3 por 12 es menos 2, 4 tercios. Y el menos 2 pasa dividiendo y queda que Z es menos 4 partido 6. Que es menos 2 tercios. Y X sería menos Z, así que X es 2 tercios. Ya está. Como siempre, yo no miro ni hago suposiciones previas al problema. Yo voy, conforme lo voy haciendo, voy pensando lo que tengo que hacer. No me como tanto la cabeza.